Pese al estancamiento de la economía de Honduras, el Congreso Nacional aprobó el cuantioso presupuesto de la República que este año asciende a 164 mil millones de lempiras, superando en 20 mil millones al aprobado para el 2012, lo cual preocupa a representantes del sector económico en vista de que días atrás los parlamentarios afirmaron que habría una reducción significativa. Pero el gobierno, no Solveste, por 191 años no han usado el presupuesto como una herramienta de servicios públicos que valgan la pena y una herramienta para promover el desarrollo del pueblo. Del total del presupuesto aprobado, 90 mil 544 millones de lempiras son para el gobierno y 73 mil 688 millones para las instituciones descentralizadas, de los cuales la cifra más elevada es para la Secretaría de Educación con 22 mil 462 millones, siguiéndole la deuda pública con 18 mil 226 millones de lempiras y salud con 11 mil 223 millones y apenas 4 mil 370 millones son para seguridad, que debido a los altos índices delincuenciales son prioridad para la población. Claro, tiene la responsabilidad de administrarla y eso es lo que debemos de demandar los pobladores para que sean bien administradas los recursos que cada uno de los hondureños estamos pagando al Estado de Honduras. Pero ese presupuesto todavía sigue siendo raquítico para la necesidad de seguridad que tiene el pueblo hondureño de sus personas y de sus bienes. El año pasado creo que son como 7 mil muertos, este año va por el mismo camino. Para costear el presupuesto no se descarta que el gobierno recurra a los bonos soberanos y a los fondos de Petrocaribe, ya que la recaudación de la DEI es deficiente para atender lo presupuestado para este año. Además, el 2013 es un año electoral, ante lo cual expertos temen que los fondos del presupuesto general de la República se utilicen para hacer proselitismo político, ya que un alto porcentaje de diputados y funcionarios públicos participarán en las elecciones generales de noviembre. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.